Primero que todo, agradecer a la profesora Historia de Ocaña por el espacio que he conseguido en el medio del director, el señor Luis Eduardo Paez Mercía, y agradecer a todos ustedes por la asistencia a este acto tan importante, y este día también tan importante para todos nosotros. Hablando del libro, Simón Bolívar y su patriotismo artero, bueno, su título de pronto es muy controversial, pero es una realidad, lo he tratado en el libro, lo he acontecido en esos aspectos. Para, digamos, entrar en contexto rápidamente, pues digamos que las guerras son muy crueles, inhumanas, despiadadas y todo lo que podamos decir. Ahora se han humanizado un poco, entre comillas, por aquello de los derechos humanos y todo eso, pero en la época era Simón Bolívar era peor, así sí era sin contemplaciones. Entonces, pues a Simón Bolívar le tocó afrontar todo eso, a él le hicieron muchas cosas y él tuvo que responder así, pues no hubiera logrado lo que logró. Entonces, lo que pasa es que por ser Bolívar ya luego, lo que es para nosotros actualmente, un héroe, un patriota de Colombia, de la importancia que es, pues la historia, digamos, oficial, pues...